Buenas tardes a todos, primero darles gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí presente en un día histórico como este. Quiero también agradecer al equipo de los gigantes y de los leones del escogido porque le han brindado un regalo especial a nuestro país y a nuestra fanaticada de nosotros poder ver a un jugador que dentro de poco lo vamos a ver exaltado al Salón de la Fama. Albert y yo conversamos bastante, conversamos creo que alrededor de media hora, hace un par de días, y él me decía, wow, la verdad que me siento un poco como extraño y hasta un poco nervioso, pero muy emocionado de que voy a poder jugar, siento que no haya podido jugar cuando estaba más joven. Y yo le dije, Albert, todo en el tiempo de Dios, porque anteriormente íbamos a ver posiblemente al novato Albert Fujols, al buen jugador que estaba desarrollando una tremenda carrera en las grandes ligas. Pero hoy el pueblo dominicano va a tener la oportunidad de ver al Salón de la Fama Albert Fujols jugar en la República Dominicana. Esto va a ser un sueño para todos nosotros. Y cuando José Gómez me llama y me dice, viejo, acabamos de hacer un cambio y necesitamos que tú nos des permiso para usar la camisa número 5. Y yo le dije, José, pero tú te estás volviéndolo. Para mí es un honor poder compartir con un hermano, con un amigo y con un futuro Salón de la Fama la chaqueta número 5. Lo único que te voy a pedir es que esa chaqueta, después que tú la uses, es mía. Tienes que bailarla. Y dedicarnos. Hermano, es un honor para mí, de verdad, el que podamos compartir esa chaqueta. Muchas gracias.